Hombre, Celerina Morales, Agüetita, mis órdenes. ¿Ahorita qué están pidiendo en esta protesta? Estamos pidiendo el precio justo del agua, porque ya investigamos, Atlixco es el único lugar a donde se paga mucho dinero al año. Matamoros, al más, tenemos otros estados, como son Sonora, Chiapas y otros más, que se paga 360 pesos al año, cuando aquí son 4 mil pesos. ¿Las autoridades ahorita se han reunido con ustedes? Muy pocas veces. ¿Y qué les han dicho? Pues largas, sencillamente ellos ponen sus condiciones y que no las aceptamos porque no nos conviene. ¿Esta huelga en promedio cuánto va a durar? Hasta que nos resuelvan ellos. Actualmente, ¿cuántos son los que están reunidos de la coalición de colonias? Como 800. ¿Y cuántas personas han perdido la vida? Porque leíamos en sus pancartas que era lo que también les ha dicho. Pues como ellos son mayores, personas muy adultas han perdido la vida como 8 personas. De la coalición de colonias veíamos que hay recibos de 2 millones. Actualmente, ¿cuántos son los afectados o cuántas personas tienen este cobro?